Y hay que hablar, hay que decirlo claramente, el equipo de la Liga Deportiva Lajolense toma la iniciativa en el juego, es el equipo que comanda, que lleva el liderato en la ofensiva, buen trabajo en defensa y ha roto lo que hasta hace algunas fechas parecía una defensa muy sólida, José, del equipo de Limón. Sí, me parece que lo de Limón, Hernán, muy superado el juego aéreo, muy superado por las bandas a Méndez y a Salinas, a Salinas el partido le costó muchísimo, en parte por eso lo relevan antes de que finalice la primera etapa, esta jugada que el árbitro la invalida sin que hubiese fuera de juego para Ortiz, y yo creo que la Liga al final denotaba mucho en su juego que la apertura del marcador estaba cerca por la manera en que tomaba la pelota y tenía claridad en zona ofensiva, Hernán. Sí, al minuto 23 va a llegar este centro, muy bien proyectado por parte de Matarrita, y el movimiento, el desplazamiento que le marca José Guillermo Ortiz, una jugada planificada, no me cabe la menor duda, Oscar, que han trabajado los arajuelenses para el 1 por 0. Sí, un gran centro de parte de Ronald Matarrita, y bueno, la mejor ejecución de José Guillermo Ortiz para que cayera el primer gol de ese partido, creo que, bueno, concuerdo con ustedes, se veía venir en cualquier momento la anotación para la Liga Deportiva de la Juventud. Sí, el Limón quiere responder, tiene algunas oportunidades, este remate de Karim McLean es una de ellas, pero siempre, José, la Liga mucho más agresiva en el ataque. Sí, notable lo de Matarrita, Hernán, sin duda alguna, por banda izquierda, que ha sido un hombre de un peso grande para Liga Deportiva de la Juventud, aquí como quiebra la zona defensiva del equipo limonense, y en esta jugada venía solo Mantona, para habilitarlo también, y al final, en una secuencia de remates, Liga Deportiva de la Juventud desperdicia, Hernán, esta buena posibilidad. Final del primer tiempo. Viene el juego, quiere arrancar, se viene de la Liga, es del contragolpe, la oportunidad para Disco, a Disco, a Llega, el hondureño filtra la pelota para Guevara, 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 tira, gol de la Liga, gol de la Liga, gol de la Liga. ¡Gol! 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 De la Liga Deportiva de la Liga, la Juelense. ¡Gol! 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 McDonald's de Allen Guevara en una contra espectacular de parte de la Liga el pase de Disco a Guevara que la manda adentro y la Liga y la Liga prácticamente sellando su pase a la gran final del fútbol costarricense, la Liga se encamina a la final ya golea, 3 por 0 el equipo Sí, repetición, dos pinos la claridad y la determinación contundente, tenía mucho espacio y tiempo Allen Guevara y la Liga lo habíamos estado hablando José, amigos telespectadores Ariel, se anima al público porque atacan a la Liga con Guevara, Guevara que la tiene, Guevara toca por McDonald's, McDonald's llega, tira de este, remata gol ¡Gol! 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 ¡De la Liga Deportiva la Jueva y se ¡Gol! McDonald's de Ariel Rodríguez el hombre que aprovecha el rechazo del guardameta tras el remate de Jonathan McDonald y bueno, le quedó servido a Ariel que nada más la toca que nada más la manda dentro y la Liga Deportiva la Jueva le gana 2 por 0 a Limón Sí, un buen pulso ha tenido el equipo de la Liga Deportiva la Jueva en este contraataque lo más importante es la forma en que Ariel se desprende primero de la pelota y se apoya con jugadores más rápidos más veloces que él y el mérito como vemos en la repetición dos pinos es no quedarse sino seguir no tiene la velocidad explosiva pero sí tuvo el tranco suficiente para alcanzar y poner este 2 por 0 cuando cuando Limón intentó en la primera jugada del partido descontar todavía lo que ofrece en remate directo es a Puerto Diablo bueno túnel de Guevara pero la pierde con Karim McLean y queda el balón rebotado ahora con Ariel Rodríguez empuja la pelota para Matarrita levanta el servicio cabezazo gol 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 de la liga deportiva la cuarente gol 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 McDonald's de José Guillermo Ortiz que llega cerrando de cabeza no puede en el fondo Dexter y la liga ya le gana 1 por 0 a Limón lo habíamos observado ya la forma en que Matarrita desprende por el costado tiene espacio saca un buen centro aquí conecta en buena forma ojo en la repetición dos pinos al movimiento al gesto con la cabeza de José Guillermo Ortiz para poner en compromiso al guardameta que no le puede llegar y se produce el primer tanto que decíamos a la Jolense tenía el control la posesión le faltaba esto llegar con mayor contundencia la liga para el tercero Guevara para gol para gol para gol tira balón para el más para área matona el tira y suelta contra el remate gol ataca la liga el centro matarrita en el para gol cabezazo tira gol de la liga ¡Gracias!